Alfredo, contanos cómo fue llegar a Chulila y encontrarse con ese panorama en pleno incendio y después también vamos a ver las imágenes de lo que fue el incendio en Lago Puelo, en el Bolsón. Bueno, todo se dio el fin de semana mientras ustedes estaban viajando, llevando las donaciones, dos camionetas que iban a Chulila. Sí, realmente, bueno, yo escuchando la radio, escuché que una iglesia estaba haciendo donaciones y necesitaba llevar cosas y no tenía vehículo. Entonces llamé por teléfono, me comuniqué con ellos y autorizaron ellos para que yo pueda ir con mi vehículo a dejar estas donaciones a Chulila. En lo cual, bueno, todo contento, nos íbamos, se veía todo el humo. Pero cuando llegamos a Chulila, entregamos la mercadería y escuchamos en la radio de que se estaba enseñando Lago Puelo. Allá salí, como ando sacando fotos y todo eso, salí para allá. Ya, llegamos a Villa del Lago, un lugar que se llama, que está ahí a dos kilómetros, tres kilómetros de Lago Puelo y nos encontramos con el incendio llegando a las casas. Bueno, una desesperación de la gente, una desesperación de todo el mundo. Corrían, cargaban cosas en la camioneta, salían. Bueno, fue una experiencia para mí linda, pero para la gente muy triste. Y después me dio tristeza cuando empezamos a filmar, a sacar fotos y que la gente desesperada corría y no sabía para dónde. Llegar muchas ambulancias, llegar muchos camiones de parques nacionales, muchos bomberos. Realmente, de todo lo lindo que fuimos a hacer para allá, se me cayó todo y quedó todo en tristeza por lo que estaba pasando, ¿no? La desesperación de la gente, ¿no? La sensación. Exacto, muy desesperada la gente, no sabía qué hacer la gente, policía que no te dejaban pasar, prefectura que no te dejaba pasar, parques nacionales, ni a la misma gente sacar las cosas, claro, pero estaba muy cerca el incendio de las casas. Y algunos brigadistas que estaban en Cholira tuvieron que ir a Lago Puelo, es el caso de los brigadistas y el camión de incendios forestales de Villa Langostura. Sí, sí, en ese momento. Ahí también me dio una alegría de ver los chicos cuando llegaban con su camión de incendios forestales. Ahí tengo la foto también, justo le saqué foto. Y sí, muchos tuvieron que averiguarse porque se estaba viniendo para el pueblo el fuego. Así que todos los brigadistas y muchas cosas se acercaron para Villa Lago, que se llama el lugar. Fue un fin de semana bastante difícil. Bueno, ustedes pudieron entregar las donaciones, estas dos camionetas que salieron desde Villa Langostura. ¿Qué se pudo encontrar? ¿Cómo viste el panorama? ¿Cómo viste a los brigadistas también? Bueno, el panorama era muy desolador todo. Justo que yo llego al pueblo, estaba Aníbal Fernández, la gente lo trató malísimo, lo insultó de arriba abajo, lo tuvieron que llevar a camioneta y llevárselo. Los señores andaban en 5, 6 camionetas, 0 kilómetros, 0 kilómetros, 0 kilómetros. Me fijé en los kilometrajes, no alcancé a sacar la foto, pero algunas camionetas tenían 20 kilómetros, 30 kilómetros, de 0 kilómetros, ¿no? Paseándose por ahí y la gente loca, loca, insultándonos. Y bueno, quedó que el sábado que viene él iba a ir de vuelta, que nos encontrábamos en el mismo lugar donde estuvo. Y bueno, realmente no sé qué decirte de todo esto, pero muy triste, muy, muy triste. La gente muy enloquecida, muy enloquecida porque se está incendiando todo, muchas hectáreas. Y bueno, no sabe qué hacer la gente realmente. No sé si está necesitando tanto lo que es la comida, ¿no? Por la gente que está en sí ahí, o tanta ropa. Yo hacía hincapié cuando estuve conversando con esta gente que había que entregar agua, leche, para poderles llegar a los brigadistas, a los bomberos. Y vi, vi en el cuartel de bomberos que había mucha agua, muchas cosas, bueno, no sé si se entregan o no se entregan en el lugar. Eso es lo que te llamó la atención, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. De ver que había cosas, pero no en algún momento puntual que se repartiera eso. Se repartiera en ese momento, sí. En cambio, esta gente que nosotros llevamos, lo llevaron a una iglesia y ahí se repartió, ¿no? Bueno, sí, ahora lo que sí le pedía a la gente ahí era agua, mucha agua y muchos barbijos. Así que bueno, yo saqué, levanté en el FEI ahí a ver si se podía conseguir agua y barbijos, ¿no? De Neuquén me llamaron, yo como viajo todos los días a Neuquén, de Neuquén me llamaron de una distribuidora ARS, se llama el señor, ahí no me acuerdo en este momento, que me va a donar como 300 litros de agua, 400 litros de agua para poderlo acercar el sábado a Pueblo. O sea que este fin de semana salen otra vez para llevar las donaciones. Yo, si me comprendan la camioneta en Neuquén, ARS, se llama Ariel Zúñiga, el señor. Me llamó desinteresadamente por teléfono, no sé cómo consiguió el teléfono, me llamó y me dijo que me daba barbijos y agua para llevar al lago Pueblo. Así que si el viernes yo lleno la camioneta, yo el sábado estoy pasando para el lago Pueblo, con esa mercadería.